En el marco del Día Mundial del Agua, el alcalde de Maipú, Cristian Vitori, convocó en pleno paseo a las autoridades del mundo político para que juntos se emplazaran al gobierno a nacionalizar este recurso. Bueno, esto que ustedes ven acá es el orgullo de Maipú, el orgullo de Maipú y el orgullo de Chile. Agua 100% chilena, esa es la consigna en esta campaña de Defendamos el Agua en Chile, porque nosotros lo que postulamos es la propiedad del agua como un bien público. Es el Estado quien debe garantizar el rol social del agua. Al lugar concurrió el senador Quido Girardi, el candidato a senador y exalcalde de Maipú, Alberto Hondurraga, y otros ediles de la región metropolitana. Porque sin agua no se puede vivir. El mundo entero entiende que el agua no se puede privatizar, es como privatizar el aire. De hecho, Naciones Unidas está pensando y está planteando hoy día que el agua debería ser un derecho humano y que los 40 primeros litros deberían ser gratuitos para toda la humanidad. Por eso felicitar a MAPA, felicitar al municipio, felicitar al alcalde Vitori por convocarnos hoy día a dirigentes, que estamos a nuestros roles, pero convocarnos a defender el agua pública, defenderla en Maipú y plantearla también para el resto de Chile. Al mismo tiempo, es MAPA, como única sanitaria del país 100% municipal, hizo entrega de mil botellas de agua que fueron repartidas por las autoridades a los transeúntes, que además firmaban su apoyo a esta iniciativa. Porque el agua de todos los chilenos se está lucrando algunos con el agua, como se está lucrando con la minería, con el cobre, con todo. Porque el agua es saludable, y aparte de que nosotros consumimos todos los días de agua y es por todo. Yo la lloro tiempo, no sigamos haciendo yugo todos los españoles, lo único que nos falta aquí en Chile es que tengamos la pluma. En el centro de Maipú, en tanto, se realizó la Feria del Agua, en donde varias iniciativas ligadas al ahorro y eficiencia del vital elemento fueron la pieza fundamental de la actividad. Encuentro buena la iniciativa que tomó la municipalidad, porque el tratamiento del agua y todo esto nos ayuda bastante a nosotros. Me parece una actividad muy entretenida e interesante para aprender un poco más de este tema que es del agua, del mapa. Con el lema, el agua vive, tómatela en serio, los maipusinos conocían diferentes acciones para el uso eficiente del agua.